¡Hola! Hoy veremos una fácil herramienta para dividir archivos. Es gratuita. Portable, por lo que no hace falta instalar nada ni modificar el registro. Compatible con todos los Windows desde la versión XP. No se preocupe por el precio. La versión gratis solo tiene una ventana al principio que se cierra con un clic y no molesta más. Escogeremos versión Portable. ¡Suscríbete al canal! El funcionamiento es muy sencillo. Seleccionamos el archivo a dividir con Load File. Luego vamos a escoger una carpeta para guardar las partes con el botón Select Folder. Para comenzar a partir, clic en Split Now. Así de fácil. ¡Oh, Dios! Me creo muchos archivos. No problem. Es porque se me olvidó establecer el tamaño de archivo, que viene muy pequeño. Voy a poner 10 megas. Ahora tengo solo 3. Veremos a continuación cómo unirlos. Vamos a la pestaña Join Files, agregamos los archivos y le damos a Join Now. Como pueden comprobar, ya tengo el archivo unido, que era un video. Gracias por la visita.